Y qué bueno que lo dices, porque también no es sentarnos en este sillón y decir, el amor acaba sí o sí. No necesariamente, yo creo que también es el caso de mis papás. Yo he visto a mis papás juntos, cumplieron 40 años juntos en diciembre. Los veo, creo que hoy los veo mejor que nunca. Porque, como tú dices, se va haciendo una cosa cíclica. Entonces, no me voy a sentar aquí y voy a decir, el amor se acaba sí o sí. A mí me pasó, a ti te pasó, a ti te acaba de suceder. Pero, lo que sí pienso es que tampoco se vale aferrarse a algo, simple y sencillamente por decir, el amor no acaba. Ese es mi ejemplo. Lo quiero seguir por los niños, por la sociedad, por el que dirán. Porque sí creo que durante muchas generaciones estuvieron acostumbrados a eso. Y los que nos fuimos desacostumbrando, pues también hemos encontrado otra manera de vivir que no es con un solo amor. Y una cosa que yo nunca sabría, porque, o sea, no estoy capacitada para hablar de esto, pero lo pongo en la mesa para ver qué piensan ustedes. Esas parejas también tienen la enorme capacidad de transformarse porque dejan un poco libre la idea del amor. Siento que nos acostumbran como un ideal justo de familia, de pareja, de como individuo tienes que pertenecer. Hay como algo que es ideal y todo el mundo, como decías, se esfuerza mucho en entrar en eso y hay mucha honestidad en romper esos paradigmas. Pero la gente que se queda, supongo que también toda esta idea romántica del amor y de la pareja, pues la pueden acomodar en otros lados, en el sentido de, que yo siempre digo, el amor y el amor romántico, pues son dos cosas diferentes que ayudan mucho a que termine el amor. O sea, ¿quién puede fluctuar? Ahorita, Pau, dijiste algo que sí lo veo así y creo que es cierto. Todos, todos vamos cambiando el día con día. Eso. Correcto. O sea, conforme pasan los años, te das cuenta que no eres el mismo o la misma de hace tres meses, de hace un año. Pero dijiste algo, que hay parejas que van con estos ciclos, ¿no? Con estos sub y bajas, pero van juntas. ¿Correcto? Aceptando estos cambios que vas teniendo como individuo, pero los aceptas como pareja. Pero, ¿qué pasa? Lo que dijiste tú, cuando en estos cambios uno va para la derecha y el otro va para la izquierda. Es ahí donde yo creo que, o lo considero así, que debes de tomar la decisión por ti como individuo, no por, como dices tú, o por los hijos, o por lo que nos enseñaron, o por el que dirán. No sé si también el tiempo de las mujeres es diferente, porque digo, hoy en día ya es más.